Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nos encontramos en el Rally 2020 Elizabethiano y vamos a compartir una imagen de la Beata Elizabeth Renzi. Mira Josefa, aquí para que conozcas un poco más de Maestras Tías de la Dolorosa y vamos a rezar la oración. Señor nuestro Jesucristo, te bendigo por que has visto a la Beata Elizabeth, a la Beata Elizabeth, para manifestar al mundo el gozo de conocerte, amarte y seguirse. Te regalo en fundas en mi corazón, en su delamado amor a los hermanos, y soy un día de alegría de anunciar por todas partes el Evangelio de la salvación, a fin de que todos puedan conocerte, amarte y seguirte. Así que eres el camino, la verdad y la vida. Por intercesión de la Beata Elizabeth, no se debe caminar bien si esta es la verdad. La gracia particular que humildemente te pido, así sea. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Beata Elizabeth, ruega por nosotros. Misión cumplida. Te invito a orar todos los días esta oración. Bueno, te la voy a regalar esa. Muchas gracias. Hoy le voy a regalar esta oración a mi hermano para que lo venga. Gracias, hermano. Yo le voy a regalar la oración de la Beata Elizabeth, Rensi, a mi mamá. Gracias.